Recárgate de energía con la última luna nueva. En noviembre, mes de la suerte, gana con el astro de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, autoriza los juegos. Gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito y duerma tranquilito. Hoy nos acompañan los delegados quienes supervisan la transparencia del sorteo. Juguemos al Chontico Noche. Mucha suerte para todos y comenzamos. Nuestra primera balota es la número... Cinco. Continuamos con nuestra segunda balota. Es la número... Siete. Vamos por la tercera balota. Es la número... Ocho. Y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche. Es la número... Uno. 5781 es el Chontico Noche para hoy, viernes 10 de noviembre de 2023. Felicitaciones a nuestros ganadores. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.